¡Hola! Antes de empezar el video, quiero enviarle un saludo a El Patrón, Elías Ainsworth, Juan P, Real Drecki y a Brian Hernández. Gracias por ser miembros Kiss Shot. Si tú también quieres recibir un saludo y ver los videos antes que nadie, revisa las membresías disponibles en el canal en el botón Unirme. Ahora sí, ¡comencemos! ¡Suscríbete! Alguna parte donde pronto no la encuentren, porque ya sabía el destino que se venía de frente. Este año había sido elegida esta aldea, para hacer un ritual con una niña pequeña. Mandar gratitud a un iguma, un dios de paz, cruelmente una niña que hasta se debe sacrificar. Felicidades, grita al pueblo al ser elegida a marcha, pero a vueltas cerradas su familia llora. Esta tradición se debe terminar, solo hace mal, trae tristeza. Si se ha muerto Dios, podemos crear una sociedad con la paz verdadera. Se entera que atrás queda el sueño que ya tanto añora. Si muero no podré crecer, entonces no quiero morir. Así es la tradición, si escapas otra, iré en lugar de ti. Decide ir, no quiere su hermana, debe ir ahora. Por más determinada que estaba una flecha mal lanzada, la motivo a escapar. Cayó, aterrizó sobre el agua. Te encontró con algo muy raro de observar. Tomo una forma humana que no se comunicaba. Sabes que no soy tu mamá, ¿verdad? Lo nombro a Inmo, porque antes vio que era un ser inmortal. Barona capturada, destapado, fue su plan. Simula restos de la niña que quería salvar. Que parece imponente el oso que sería el dios. Rápido pudo escapar de las garras de aquel animal feroz. Pronto fue encontrada y llevada a su destino. Pero junto a ella dos seres interrumpen el camino. Esta tradición se debe terminar, solo hace mal, trae tristeza. Si son muertos, podemos crear una sociedad con la paz verdadera. Ella intenta destatarla y no se dispone a pelear. Estimulo del peligro que corría su mamá. Los dos años de aquel animal, una luz de esperanza. Podrían vivir aunque no fueran su pueblo ni nada. Pero el engaño no se tardó en revelar. Capturados nuevamente y ya pensando en un plan. Aunque con tiempo fácil fue dejar el lugar. Al tomar las riendas cerca lanzaban armas. Barona da todo su esfuerzo para proteger a aquella niña que sabe que su sueño merece. Mars sabe que ella sola no podrá vencer. Se interpone a las flechas, diez minutos perece. Trata de mantenerse en pie pero no quiere más. Una vez dimos Mars, logra comunicar. Una emoción fuerte para impedir una tragedia más. Para el día van a sembrar sus deseos sin lágrimas. Si esta tradición se deje terminar, solo hace mal, trae tristeza. Si se ha muerto Dios, podemos crear una sociedad con la paz verdadera. Es la tradición se deje terminar, solo hace mal, trae tristeza. Si se ha muerto Dios, podemos crear una sociedad con la paz verdadera. Si se ha muerto Dios, podemos crear una sociedad con la paz verdadera. Si se ha muerto Dios, podemos crear una sociedad con la paz verdadera.